Música Ok, ya estamos grabando Perfecto, porque hoy es tiempo de Anecdotario LA, FC, LA, FC Ya volví hinchas del LA, FC A todos aquí en edición Me pidieron que compartiera este video de Anecdotario Porque han visto los videos que he hecho En el estadio de LA, FC allá en Los Ángeles Y que me he involucrado un poquito más con el equipo De forma muy casual No tan intensa, pues porque vivo en la Ciudad de México Pero está bien chido, güey, el ambiente Les voy a platicar Cómo descubrí al equipo Fue en uno de mis viajes en un aeropuerto De repente empezaron a pasar Como el resumen de las jornadas De la MLS Y de repente vi el ambiente que se hacía en el estadio Del LA, FC Y dije, qué pedo, güey, qué es esto Qué onda con la porra, están locos O sea, era una porra Yo como lo he descrito en algunas redes sociales Y en algunos programas Es que es como una combinación Es un ambiente que se hace en la grada Y en todo este estadio Entre la, como si combinaras Una barra argentina A la NFL Y hasta la lucha libre La WWE Entonces es como una combinación Bien fregona De todas estas culturas Porque pues finalmente Yo me atrevería a decir Que esa comunidad latina No son gringos ni mexicanos Son hispanos Son punto y aparte No son una cosa ni son otra Es algo mejor Sí señores Así son ustedes Toda la 3252 Y todo lo que se ha creado A través de LFC Sí, este video Es totalmente salido de mi corazón Y de mi ronco pecho No hay ninguna campaña De por medio O sea, me han invitado al estadio A que entre gratis ¿No? Pero, este No me han pagado Por hacer ninguna publicación Nunca, ¿no? Entonces cuando vi eso Dije que tengo que ir Y entonces empecé a ver Eso sí creo que estaba Medio cariñoso Para si tú eres así como mortal No eres de la porra Y si no eres como invitado Sí cuesta Pues es que Allá se gana en dólares Y también se gasta así ¿No? Me refiero a que A que convertido en pesos Pues para nosotros Sí es una lana Allá igual están más acostumbrados Y no es tan caro para ellos Pero pues ahí están los precios Que se topó el George en edición Este De lo que cuesta Pero Dije tengo que ir Y entonces mi primer impulso fue Güey Pues les voy a escribir O sea Tienen a YouTube De patrocinador A YouTube TV Lo pasan a través del streaming YouTube TV Y pasan esos partidos ahí Entonces dije Güey Pues aparte lo patrocina Y me encantó la playera Aparte Dije güey Quiero conseguir la camiseta Está bien chida Y ya Hoy tengo cuatro Una es la negra La blanca Esta Y tienen otra Como tipo militar Que todos los equipos Se visten como de militar Ahí haciendo este Tributo a Todas las fuerzas armadas De Estados Unidos Quise conseguir Las camisetas Y después Les escribí Y me atendieron Así en frío Claro güey Te invitamos Sí pásale El estadio está No man Y ya Ahora sí que O sea Sin querer queriendo He visitado muchos estadios En el mundo O sea Fuimos a los de Rusia Con mi carnal Y los guerreros Fui a los de Londres ¿No? Obviamente he ido a los de México No a los más nuevos Más nuevos Así que el de Santos El de Monterrey Y el de Chivas El de Cholos Sí ha sido De los más nuevos Pero los otros tres Como que no he ido Y también dicen Que está bien chingón El punto es que aquí Pues el estadio está nuevo El equipo tiene dos años Y está en primer lugar De la liga Imagínate Una cosa muy chida De sobresalir Hay una parte Que es como un sports bar Pero un sports bar mamón Así como Como new yorkino Como de jet set New yorkino Unas barras Una iluminación Super fregona Tiene una parte VIP Las gradas Normales Están impecables Están súper bonitas Todo el ambiente Se vive bien chido Está cabrón Y yo llegué Ya me habían escrito Alguna vez Los de la hinchada Los de la porra Oye ¿Cuándo vienes acá? Cuando te lances a Los ángeles Ven a Acá tienes muchos fans Queremos conocerte Y que vengas a echar porras ¡Órale! Y pues En un descuido Me lancé Y ya que estaba ahí Sin avisarle a nadie Pues ahí como que Me fui acercando así como Yo en escorpión Así como que Me voy a acercar Y me vieron Y todo güey Todo el mundo me recibió Súper chido güey Así me Prendidísimos ¿Qué onda escorpión? No sé qué Se ponen a echar porras conmigo Obviamente yo no me sabía Los cánticos Y los fui aprendiendo Y si no me lo sabía Los guachumareaba Y se cagaban de risa Este Todo el mundo El Pau Patrol Famoso Que Que hoy adentro Dice Pau Patrol Dice Black and Gold Te topas ahí Gente de todo ¿No? Muchos decían En las redes sociales ¡Ay! Piche Escorpión Acuérdate güey Cuando venías acá Con los morenos De México A ver En el EFC Hay de todo Menos gente güera El 95% Son de ascendencia mexicana Si no es que son mexicanos Puro morenito Igual que uno Entonces te sientes en tu país ¿No? Entonces todo el mundo Echando desmadre Unos cánticos en inglés Otros cánticos en español El cántico favorito Es cuando sacan Las bufandas Está muy cañón Esa parte Me encantó Me encantó Ese cántico Y luego Si no lo saben ¿Saben quién es el dueño De LFC? Uno de los dueños Will Ferrell El actor Will Ferrell Está conectadísimo Moviendo con toda la banda Del espectáculo Entonces este güey Con todos los contactos Que tiene Pues ya se pusieron Como de Así Como parte Del espectáculo Que es estar ahí Como en la NBA Que llevan algunos artistas Que algunas celebrities A las gradas Y entonces La última vez que estuve Estuvo A Karim Abdul Yabbar Que los que les guste El básquet Saben que es una leyenda De los Lakers De Los Ángeles Ya obviamente Es un señor retirado Natalie Portman No mames O sea Fui con Obviamente iba conmigo Y nos encontramos A Jaime Camil Y ya platiqué con el Fue al revés Nos pusimos de acuerdo Jaime y yo Porque Jaime También se quedó Enamorado del equipo También le preguntaron A esas personas Oye ¿Cuánto te pagan Para ser influencer Del LAFC? No mames Nada Me encanta Y vengo por gusto Y entonces Cuando vio que yo Fui a la porra También me invitó No habíamos coincidido Y esta vez Que iba a coincidir Yo en Los Ángeles En el clásico De Galaxy Contra LAFC Nos pusimos de acuerdo Y nosotros Nos lanzamos los dos Y de repente Yo así en la Super tonta Así como una hora Antes del partido Estábamos ahí Como cotorreando Este platicando Con algunas personas Del equipo Y de repente Pasó así una familia Y me dice Jaime Mira una amiga ¿Quién? Ella Y estaba de espaldas ¿No? Una chava ahí Flaquita Güerita De mezclilla Chaparrita ¿Quién es? Es Natalie Portman No mami De repente Como que les perdimos La pista Y nos pusimos A hacer otra cosa Y ya después El destino Quiso así Quiso que Pasara Y se pusiera así Junto a mí Tenemos Este pase de cancha Y estaba ahí Y bueno Yo no quería incomodar Fue muy insistente Tómate foto conmigo Alex porfa Entonces ¿Qué? No Ahí aproveché En algún momento Que estaba tomándose fotos Con algunos fans Poquitos Como dos o tres Sí casual Yo así casual Sí oye Natalie Si quieres nos toma Así le voy a hacer Como a algunos fans Mi hermano es súper fan Tuya Si quieres nos tomamos Una foto Yo ni sé ¿Qué haces? ¿Qué película sales? Ah sí creo que sí La he visto Dije nada Que ahora dejaba Picture videos Sí oye ya Y luego estaba También muchos me empezaron Eso mira Lo sacaste de edición Es tu culpa Uno de los De los comentarios Más recurrentes De ese video Es Estabas junto al bajista De Linkin Park Sí ahí está Ahí está Para que vean Que yo sí los reconozco Estaba el bajista De Linkin Park Al lado de mí Estaban unos Güeyes de tocho De los Rams También Leedwell El de UFC Que fue campeón De UFC Y que después Fue como coach De unos realities Mucho chingones Que yo veía Aparte Pues echamos mucho desmadre También ahí con Jaime Jaime Así ha vuelto buen amigo Y trae toda la actitud Muchas personas También comentaron De eso No mames Yo pensé que Jaime No era tan buen pedo Y estaba bien cagado El mundo Jaime Camil Es súper fresa Jaime Camil Entonces estaba muy cagado Vivir ese ambiente Y nos tocó ver A Jonathan Dos Santos Que me cae muy bien Y se cagaba de risa En un tiro de esquina Le gritaba cosas No lo alcanzó a grabar A captar Porque lo grabé con GoPro Entonces es súper abierto Pero empezaba a gritar Y el güey Como que le estaba ganando La risa Y pone el balón Así como agachado Como no queriendo ver Carlos Vela Ese sí es más Como que no vuelte a ver a nadie ¿No? Ay Cuando yo me voy para atrás Así en el pasillo Escoltado por seguridad Ibrahimovic Casi casi que me iba así ¿Qué me decías? No, todo bien No, no pelaba nada Estaba como concentrado Así como Caminando acá Mamón Como es güey Me cae muy bien Lo tengo que decirlo Ibra Es de mis futbolistas Favoritos de la vida Porque es un pedante Así despota Mamón Pero todo le sale bien Al hijo de la chingada O sea Cuando alguien combina Ese juego de soberbia Que tiene Ibrahimovic Con resultados ¿Qué le dices? ¿No? Cuando llegó Ibrahimovic Allá ¿Vieron la campaña que hizo? Se ponía la playera del Galaxy Y decía Los Angeles Welcome to Zlatan Los Angeles Welcome to Zlatan En lugar de al revés Que Galaxy le diera La bienvenida a Zlatan Zlatan le daba La bienvenida Al mundo A su mundo A los señores de Los Ángeles De Galaxy Entonces pues una cosa brutal Lo que hicieron Me la pasé muy bien Pues viendo a todos Estos futbolistas En redes sociales Hubo como siempre También una crítica De Ay por favor Pinche fútbol feo No sé qué Es puro espectáculo O sea Y hay un gran nivel En México Obviamente A cualquier grado Tanto de liga Como de selección Pero en Estados Unidos Son unos tipos muy disciplinados Que en verdad Se están esforzando ¿Cuánto tiempo tiene La liga de Estados Unidos De existir Desde el 94 La hicieron Y eso porque Iban a hacer un mundial Entonces tenían que Ahí como que sostener Como todo un proyecto Pero en todo este tiempo Han tenido cualquier cantidad De estrellas Juegan ahí Algunos cuates De repente son criticados De ah por qué se va Para allá Wayne Rooney O Kaká Ah sí Se van ahí Como a la última parte De su carrera Y después llega gente Como Jonathan Los Santos Y Carlos Vela Ah para qué se van ahí Pinches mediocres Puta Entonces O sea es una cosa Muy rara Pero se le está subiendo El nivel poco a poco Y las cosas Van ahí como Evolucionando bien chido Con la disciplina Que tienen los gringos Con las ganas Que le echan a las cosas No les sorprenda Que el ratito Este al nivel De cualquier liga del mundo Así de sencillo Se ha dicho En diferentes entrevistas Y no están tan alejados De la realidad No sabemos Que le depara al LAFC Lo que sí les puedo decir Es que la porra Que es uno de los espectáculos Principales De esta experiencia Son unos tipazos Todos 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 Cantan Bailan Gritan Se enojan No dejan de alentar Y se portan Super chidos Con todo el mundo Hacen asados Afuera Ahí tengo Imágenes ahí Para que los vean La gente está Como una o dos horas antes Desde ese momento Hay un prado De pasto Ahí como largo Como pelón Para que la gente Llegue con sus asadores Así a lo gringo Ponen sus canciones Sus rancheras A lo gringo hispano Sus hamburguesas Hot dogs Carne asada Una fiesta Una celebración Super familiar Y todo aquel Que llegue por allá Lo reciben Super chido Entonces Gracias a nombre De todas las personas Que somos un poco Intrusos Invitados De la forma de vida Que se ha convertido El alentar a un equipo Como lo hacen ustedes Pero que cada vez Que llegamos gente A aportar un poquito Un pequeño granito De arena De buen pedo De alegría Y de pasión Ustedes lo aceptan Y lo suman Para hacer lo que Se forma en este lugar Entonces Muchas gracias Déganme de que equipos son Cuál es su equipo favorito Que tal se porta La porra de su equipo favorito En cada ciudad O país Que me estén viendo Para que nos recomienden Ir a su estadio O a sus partidos Porque también Me encantaría poder Captar todo esto Así como nos volvimos fans De este lugar De este equipo Pues me encantaría Tener la oportunidad También de visitar De otras partes Yo soy Alex Montiel Pasenla chido Suscríbanse Compartan este video Y activan la campanita Para los que aquí espantan Nos vemos en el cine Bye